Los Juegones Juegones Llegamos a la tienda Hola 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 Rápidamente A comprar el traje samurai Que no lo merecemos Necesitamos vencer a ese pinche va a ser y dormir Dios mio Les repito Si se están viendo todo esto En maratón Entonces están sincronizados Con nuestra maratón porque nosotros jugamos Todo esto en un solo día En un solo día Creo que ya estoy ciego Creo que estoy ciego Estuviste jugando Mario Odyssey Todo el día Creo que estoy ciego Aplico total Dios mio Oh por dios Ok ya podemos estar transportando otra vez Se ve muy bien Vamos a pelear contra Bunzu Contra Bunzu Y de hecho aquí de una vez podemos coger una cosa Aquí atrás Ah si Ahora me hacen el favor Me hacen el favor y me abren Ya mismo Abre esa mierda Listo Permiso Ah esta vacio Que mantiene elegante Si Uuuu Que es esto Cuando son así pixelados es que Nos vamos al mundo Oh y vamos a hacer cosas super interesantes Mira eso se va a desplegar Eso es un escenario Eso Oh la embarré perdón Que bonito Es muy bonito si Esto es de lo mas bonito que he visto De Mario Dios mio Mira esto Que belleza Está muy lindo Que es esto tan bonito Me los pagan y se detrás del fondo Como en el estampete Ah si en el Si que bonito Y la música Si Ush no que locura Otro escenario Uff Uff Ah la cague Ah la cague Dios mio Ok no importa Bueno supongo que tenemos que hacer esto Osea esto es Si es muy bonito El timer está corriendo ¿Cierto? Si señor Está ahí corriendo Es que esto está muy bonito Tenemos que hacerlo Dios mio No y mira eso como se despliega tan lindo Ay sigo haciendo lo mismo Que huea Sorry Ya Listo 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 Y Y Oh que lindo esta parte Es demasiado bonito John 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 Miren Ok esta parte es complicada Si porque Con huea Ya me toca timearlo Para subirme acá Y Uhhh Eso no me lo No me he dado cuenta Es que esa cosa se Se mete Uy como timeo eso Eso esta re loco Pues te toca saltar y saltar Para mantener el hongo debajo en flote Ah si me toca hacer eso Creo que si me toca hacer eso wey Osea saltando todo el tiempo si hago Si mira Ok Ok entonces ya se como hacer No es tan grande No es tan grande Todo en orden Bien vamos pues Salud Bajemos Y listo Relajadisimo Uy ahí tambien esta complicado Oh La embarré Claro que si La embarré Tenia que esperarme Tenia que esperarme Ok 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 estoy pecando Estoy pecando demasiado Estoy pecando demasiado Estoy pecando demasiado El sueño el sueño Mira que me estan dando Me estan dando las monedas que pierdo y mas Porque estoy siempre cogiendo un poquito mas Si Chévere Como en Sanic Como en Sanic si Vean todos los cositos Que bien no? Osea porque acá puedo intentar las veces que quiera Si Bueno obviamente en este caso no Osea tenemos que Tengo que solucionar esto rapidin Bueno bueno Ya lo tengo en lock Ya lo tengo listo Ya lo tengo listo esto Saltemos Cojamos esto Por si acaso Y esperemos Y esperemos Tienes razón Uy Casi la embarro Otro mas Oh por dios Uy con nautica musical No pero creo que no la va a cojer Uy No si O sera que me da lunita si la cojo? Si Yo creo que Ahí va Que hacemos? Bueno hagamoslo Hagamoslo Hagamos Es que igual creo que no es tan No creo que sea tan Complicada Es muy complicada Es muy complicada Dios mio Ok No mentiras No es tan No es tan grave No es tan grave No es tan grave Esperemos a ver Eso 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 Listo Devuélvete a ver si esta Debe estar Si esta Si Si Obtuve una luna Obtuve una luna Dios mio Uy esto esta muy tenso Acá estamos ya super pocos Estamos pensando 100% de luna Mira lo que toca hacer Ah Ok No se puede soltar todo el tiempo Con tortuguita Ah Ya entendí Toca Yo tengo que bajarlo Si Ya entendí Si 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 Bueno Bueno pero no están Ya Mira no fue tan difícil Ah bueno Aquí va a venir la tortuga a matar No es peligrosa Uy muy bien Ya Ya lo logré Genial Espectacular Cuantas lunas había ahí Dos Creo que tres No? Ah no dos Dos Espectacular Que cosa tan genial Si Otra cosa super bella Uy Si Este juego no para Es que no para Dios mio Ok ahora si Vamonos Como es Ya estamos Uy ya estamos re ahí Mira esto Si faltan dos pedacitos Por dios Ay Estoy poniendo siempre Siempre pongo A Digo siempre pongo B O sea Pero como es que Como los dos saltan Por eso me confundo Ajá Pues claro ellos dejaron Que los dos saltaran Para que sea más fácil Si Pero igual Es muy confuso No se La verdad no se si me gusta eso No se si me gusta que lo dejaron así Pero bueno Ellos saben más que yo Confío en ellos Si Confío Confío en ellos Allá hay algo raro Si entierras el pico de eso Si entierras el pico de eso A ver que Uh Super bien Ok Will Que otro voz Que otro voz super pro Te has encontrado alguna vez Eh O quieres más bien decirme Cuál puede ser O tiene chances de ser Tu Oh Cuál tiene chances de ser Tu juego favorito de toda la historia Uy Yo tengo una lista de esos Pero favoritos favoritos Digamos Escoge cinco Dime cinco de tus Dime tu top cinco Silent Hill 2 Ok Me encanta la historia Pues por eso es más Es más por historia Si Si Oh dios Se da Breath of the Wild Tengo que decirlo Es uno de los Ok Este entró a la lista Mario entró a la lista Este entra cierto Si Final Fantasy XIV Que es el que se juega online Ah si Entró también el hijo de madre de la lista Ese es muy bueno Uff No se como lo logré acá ¿Ves? Oh por dios Oh por dios Oh por dios Checkpoint 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 Uy mira esto Guash Esta visual Esta Increíble Si Por dios Esta increíble Uy no Que cosa tan Que cosa tan espectacular Si Los estandartes Y todo Uff Es un festival chino Increible La temática fue China La temática fue China Exacto Este nivel es China 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 Por Dios No, Pala, ya no te vas a escapar más Bowser Bowserino Llegas demasiado tarde Y ahora a celebrar nuestra boda En la luna Uy, se fueron a la luna Ah, claro, cogemos el Odyssey Sí, Pala Cogemos el Odyssey Vamos y los perseguimos en la luna Adiós En la luna Y que vino a buscar aquí Los fuegos artificiales Usmos Mira como los Power Rangers Uy, no Cuántas veces voy a tener que vencer a estos maricas Sí Es un Ultron Un Voltron Es un Megazork Mira, tiene la cara de la primera conejita que me hiciste Sí, tiene cara de la señora conejita No, Niero, ¿qué es esto tan loco? Habla, Pajarito Ah, me van a dejar subirme Ok, me van a dejar subirme a los modos No, dispararle las piernas No, dispararle las piernas Ah, dispararle, sí Sí, 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 es eso Es esto Ahí está Para que aprendas Sí, dispararles a las piernas y las Facilín, facilín Eso Cáete Y ahora sí, escalales y rompele Ahora sí, escalo y picoteo ¿Qué? ¿Qué hago acá? Ah, ya Pero me demoré mucho Me demoré demasiado Ok Pero ya, tengo que llegar al de arriba Tengo que pegarle al de arriba Es lo que tengo que hacer Ok, esperamos ¿Cómo es que haces tú? Ajá, sí No sé, creo que eso nunca Registra bien en el micrófono ¿No? No Pero, o sea, cuando lo hago Tú sí escuchas como una vibración re loca ¿Cierto? Sí Ah, bueno, ve Todo sí funciona Ay, era con el piquito Ah, no No, no era con el piquito Mira, era yo Era show, maestro A ver, mándenme un pajarito Ay, yo parcas Mándenme un pajarito Qué conveniente, ¿no? Que lo manden a los pajaritos Sí Como que estaban llenos de pajaritos Las bombas las puso un pajarito Ajá A ver, eso, mi pajarito Soy un pajarín Te quiero Te quiero, no me olvides Vamos, mándenme la bomba Eso, cálganse Ay, yo parcas Ahí voy, ahí voy Confía en mí ¿Será que puedo? No, no, no Ah, sí No, 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 no Es Mario, es Mario Es, es Mario Menos mal que alcancé Sí, sí, sí Ok Nos quedamos pajarito Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito Oh, claro que sí Uy, por Dios Esas patas tienen estrellas Sí ¿Cómo haré ahí, Will? ¿Será que ahorita me da pajarito? Yo creo que sí Espérate, ve Esquivarlo ¿O será que le mando el sombrero a las patas? Ah, no, ya, ya, ya Oh, fuck ¿Qué es eso? Ah, es como una cosita de fuerzas artificiales ¿Lo puedes oprimir? No No, por favor No me, no me maten Ah, ah Ok, si me caga un pajarito Ah, sí Ahí está Muy bien No, para, no alcancé Uy, esas cositas me dan miedo Me van a matar, me van a matar Qué horror Qué horror No, no se acerquen No Ah Una No, y me manda más Sí Te odio, bicho Te odio, papel Corre pajarito Dos bombas y diez de esas vainas Corre pajarito Corre No te dejes, pajarito Sí Ah, también se pueden lanzar esas cosas ¿Ah, sí? Sí Ay, qué bola Y yo esquivando todo eso Ah, claro Para que las pisen De hecho, las está pisando solo También Ya, ese parió Ok Cáete, por favor Ah, oh Por la pierna Por la pierna Por la pierna Ay, qué bonito Esa es mi conejo Chao, sí A mí también es la que más me gusta Rójate A tiempo Nos lograremos Sí, claro ¿Se le falta uno? Sí, el verde Se me falta el conejo verde Agachi si me lo muerde Oh, por Dios Bótenme un pajarito Mi reino Por un pajarito Está caminando mucho más rápido ahora Tenaz Qué putas va a ser Bowser Bowser va a ser una pesadilla De eso Bonito No, y qué tal que sea así Qué tal que tome una decisión artística Y Bowser sea re fácil Sería muy loco Ahh, no, 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 no No, 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 no Uy, qué miedo Uh, 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 uh ¡Uhuuh! No, no, no Ok 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 Me vamos Me pásaron por encima Que loco Me pásaron por encima, buen No, es justo No, pero no le haces daño cuando lo pisa Que loco Esto es como para espantar las bombas Sí, es todo raro. No. Ya, por fin. Ah. Ah, mierda. Nooo, por Dios. Esto está muy difícil. Nooo, creo que debajo de la roca de una vida. Eso. Corazón, corazón, corazón. Ah, ya se hay. El timer, el timer, el timer. Mira, esa está perfecta. No, pero por qué. Miércoles. Bien, por favor, cállate correctamente. Ok, 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 ok. No, 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 no. Ay, no. Ay, de la forma más tonta. Se pinche pájaro, nadie lo vio venir. Ese pájaro me apuñaló de la forma más tenaz. Ok, nos vemos en el próximo capítulo y vuelvo a intentar. Bye, bye. Por Dios. Ok, bye, bye. Bien, ya, tientas. Bien, ya, tientas. El